Ya hemos podido jugar a la demo de Tom Clancy's Hawks, un estupendo adelanto de todo lo que este nuevo y prometedor arcade aéreo de Ubisoft va a ofrecernos en su versión final. La demo está disponible tanto en el bazar de Xbox Live como en el Store de PlayStation. Además, a partir del próximo 26 de febrero, también se podrá descargar en su versión para la plataforma PC. En ella se nos permite jugar a las dos primeras fases del juego, una llamada Off-Certification, la cual es en realidad una misión de entrenamiento donde se nos enseñarán todos los secretos del pilotaje del avión, y otra llamada Glass Hammer, en la que podremos vivir un enfrentamiento real a los mandos de un veloz caza F-16 Fighting Falcon, estando ambos niveles situados en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, hacia el año 2021. A la hora de jugar, lo más importante que debemos tener en cuenta es que el título nos ofrece dos modos de control muy diferenciados. En concreto tenemos un modo en el que el limitador del ordenador de a bordo nos ayudará en el pilotaje, haciendo imposible que el avión entre en barrena o en pérdidas de sustentación, y otro modo en el que podremos desactivar este limitador, momento en el cual tendremos control absoluto de todas las acciones del aparato, permitiéndosenos hacer giros bruscos muy cerrados a baja velocidad, ideales para situarnos rápidamente en la cola de nuestros enemigos. Además, en estos instantes, la cámara se situará en una vista mucho más alejada que dota a la acción de un toque muy cinematográfico, siendo posible alternar de uno a otro modo con tan solo pulsar un botón. Cuando su aparato cae por debajo de una velocidad determinada, pierde capacidad de sustentación. ¿Y sabe qué pasa entonces? Entra en pérdida. ¡Acedere al máximo! ¡Y ahora dé la vuelta y tire de la palanca! ¡Eso es, hijo! Bien, Crenshaw. Ha conseguido entrar en pérdida sin matarnos a los dos, cosa que es muy de agradecer. Ahora debe aprender a matar a otros con el limitador alfa desactivado. Hay drones por encima. Atáquelos y destruyanos sin el limitador. Los drones están quietos, así que no debería costarle derribarlos. En cualquier caso, con el limitador activado, podremos escoger también, entre otras tres vistas, una en tercera persona, donde apreciaremos con todo lujo de detalle el modelado de nuestro avión, otra desde el interior de la cabina, mucho más inmersiva, que nos hará sentir como un auténtico piloto, y finalmente otra en primera persona, que nos proporcionará un mayor campo de visión. Jefe Segador, aquí Oráculo, estáis en misión de patrulla, dirigíos a 3-0. El punto de paso está en el uptack de tu SRM. Corto. Oráculo, aquí Segador, 1-1. Esperamos órdenes. Asimismo, respecto a su mecánica, un dato muy importante a destacar es que en el transcurso de las misiones no estaremos solos, puesto que siempre estaremos acompañados por otros aviones de nuestro mismo escuadrón, siendo posible incluso indicarles qué han de hacer por medio de sencillas órdenes tácticas, como atacar o defender a un determinado objetivo. A todas las unidades, esta es una alerta de fase 1, repito, esta es una alerta de fase 1. El enemigo converge sobre las ciudades de varios lugares. Se acerca una unidad aérea enemiga desde 0-9-0. Tenéis que interceptarla, repito, tenéis que interceptarla. Antes de finalizar, la demo nos guarda aún una última sorpresa, ya que al igual que ocurrirá con la versión completa del juego, si así lo queremos, podremos jugar en el modo campaña de forma cooperativa, en modo multijugador online, junto a otros tres amigos más, siendo entonces estos usuarios quienes piloten los demás aviones con los que formaremos un equipo. Una experiencia verdaderamente única y no muy habitual en este género, donde la perfecta coordinación de todos los jugadores será la clave de la victoria. Voy a mirar a la derecha, enfila el equipo y derríbalo. Me tiene Casper, quítame estos cartinos de encima. No puedo, no veo, mi radar se ha roto. Llaman al enterador. Además, también aprovechamos para recordaros que la versión completa incluirá unos 50 modelos de aviones de combate reales para pilotar en más de 17 pases localizadas en diferentes lugares alrededor de todo el planeta, incluyendo también un completo y muy divertido modo competitivo en el que los jugadores obtendrán dinero y puntos de experiencia que les permitirán subir de rangos y desbloquear nuevas armas. Va a ascender, lo inmovilizaré contra esos edificios y me lo cargaré. Tom Clancy's Hawks saldrá a la venta en España a partir del próximo 5 de marzo, completamente traducido y doblado al castellano, siendo un título destinado exclusivamente para las plataformas PC, Xbox 360 y PlayStation 3. No está mal, Criso, no está nada mal. Creo que voy a firmar su certificado de vuelo y a mandarlo de vuelta con el escuadrón. Posee el pájaro en tierra. Tengo a otros cuatro chicos como usted esperando para que nos lleve a dar un paseo por la muerte. ¡Vale! Talley, smoke, 6 o'clock, 1 mile, 20 low. ¡Vale, baby! ¡Vale! En route to your position now, Ghost Leader. Just keep it lit. ¡Copio, Vat! Talley, target 12 o'clock. ¡Rifle 1, rifle 1! You nailed it! Nice work!